La historia de 13 mujeres Estás detenido Es Emma Costurera Lucía Méndez es Cándida Esperanzada Daniela Romo es Cristina Rebelde Irán Castillo es Mónica Acorralada Y Tati Cantoral es Sandra Trepadora Cecilia Suárez es Ana Corrosiva Alejandra Barros es Jessica Tóxica Damayante Quintanar es Patricia Vengadora Mujeres Asesinas Estreno Mundial Martes 17 de Junio por tu compañía de cable local Mujeres Asesinas